Hola, ¿qué tal amigos corredores? Pues aquí una vez más en la Sierra de Santiago, aislándonos un poco de toda esta situación del virus. Bueno, estamos aprovechando estos días de inactividad para marcar precisamente unos tramos nuevos en las rutas de 100, de 80, de 50. Y a mis espaldas, no sé si ustedes las conozcan, por aquí es donde pasa y seguirá pasando la ruta, todas las rutas, acá atrás de mí, a mi espalda la sierra de atrás. Y bueno, estamos ya marcando unas secciones que ya sabemos que les va a encantar, secciones con arroyos, con cañones, con intensos. Y bueno, pues ya cuando esté lista, se lo hacemos llegar. Por lo pronto, pues cuídense, resguárdense, quédense en su casa, con la montaña pero solos, para que no me tengan contacto con nadie como yo. Y pues sigan, sigan, no iba a decir entrenando, pero pues sigan entrenando en su casa. Nos vemos pronto.